Hermanos, que el Señor les bendiga. Hace como el día sábado, el Señor me mostró cómo invitaban al pastor a una iglesia. Entonces todos nosotros íbamos a esa iglesia y cuando nosotros llegamos allá, me acuerdo que yo no quise entrar a esa iglesia y me quedé con una hermana en el baño. Entonces llega el pastor de esa iglesia y me empezó a regañar y me empezó a decir, ¿y tú qué haces aquí? Y yo traía un micrófono aquí y yo empecé a grabar todo lo que ese pastor estaba diciendo y le dije, todo lo que usted me ha dicho se lo voy a decir a la iglesia. Entonces el pastor se fue de nuevo a la iglesia y yo me quedé ahí. Y pasó un rato, después la hermana que estaba conmigo se fue también. Entonces, después de un rato yo escuché que el pastor estaba en alabanza. Cuando de pronto llegó mi mamá ahí y le pregunté, le dije, ¿ya se fue Amner? Me dijo, sí, dice, ya se fue. Entonces yo estaba en el baño pero yo aparecí dentro de la iglesia. Fue como una revelación que tuve. Y entonces cuando yo estaba dentro de la iglesia, estaba el pastor enfrente y me dijo, dice, ahí está la sierva de Dios, se ha ganado un auto y me enseñaba la llave. Entonces yo agarré y le dije que no con mi cabeza. Y yo pude ver por atrás de mí estaban las hermanas y ellas empezaron a profetizar. Pero esas hermanas estaban en pantalón, otras estaban vestidas de shorts. Y empezaron a profetizarle a un joven que estaba paralítico ahí. Y le dijeron, dinos quién te tumbó, declara quién te tumbó. Y el papá de ese muchacho le gustaba que dijeran eso. Entonces ellas decían, porque una luz nos cubre en este lugar. Y cuando yo volteé a ver hacia arriba, yo vi que una bola de fuego venía hacia ellos. Y como vi que esa bola de fuego cayó y arrebató esa iglesia, la quitó. Entonces vi que rápidamente comenzó a salirse el mar, rápidamente comenzó todo a llenarse de agua. Y me acuerdo que yo iba entre el agua y yo le decía al Señor, le decía Señor perdóname. Le decía perdóname por no haber dado este sueño. Y cuando sentí abajo del agua salieron dos delfines y me sacaron hacia la arena. Porque hermanos, miren, en estos tiempos estamos viviendo tiempos de apostasía. Porque muchas, muchas piensan que a través de un don, que un don puede salvarnos. Dios puede usar a cualquiera. Porque dice la palabra que los dones son irrevocables. Pero el don no salva a nadie. Y esas mujeres profetizaban. Y hay gente, hay profetas que solamente predican por amor al dinero, por amor a lo que se les va a dar. Ya no predican por amor a la palabra del Señor, como lo hacían los profetas de antes. Ningún profeta de antes recibía dádivas. Solo un profeta lo recibió y ese fue Balán, que recibió, que recibió dinero a causa de profetizar en contra del pueblo de Israel. Y hubo también otro que recibió dádivas y ese fue el siervo de Eliseo. Cuando Eliseo, Dios lo usó para curar a Namán. Pero dice la palabra que ese siervo fue y tomó lo que este hombre le dio. Pero le cayó una maldición y fue la lepra. ¿Por qué? Porque en estos días, hermano, el Señor no quiere hombres ni mujeres. El Señor no quiere profetas. El Señor no quiere evangelistas que lo hagan por amor al dinero. El Señor quiere que lo hagan por amor a las almas, hermano. Porque el alma, hermano, el alma se está perdiendo. Y nadie quiere llevar el evangelio por amor a aquellos que se pierden. En estos son los últimos tiempos que el Señor está levantando, siervos y siervas que no se corrompen, siervos y siervas llenas del Espíritu Santo, que se levantan a predicar la verdad, que se levantan a reprender el pecado, que se levantan sin temor a aquel que los señale, con tan solo agradar a aquel que los mandó, hermano. Son muy pocos que se están levantando para anunciar el evangelio de salvación. ¿Y tú de cuál eres? ¿Del que te vendes o de aquel que predica por amor a Cristo? Esta es la palabra del Señor, hermano, que el Señor me mostró. Que el Señor les bendiga. Amén. Aleluya.